¿Cómo grabar una videollamada en Meet? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, lo único que deberás hacer es ingresar a una reunión en Meet. Podrás crearla cuando estés aquí. Y si no ves una opción que te deje grabar, solo debes ir a otra pestaña de Google, ingresarás a las extensiones e irás a Gestionar extensiones. Ahora iremos a las tres líneas en la parte superior izquierda. Bajaremos hasta donde dice Abrir Chrome Web Store. Y aquí buscaremos Loom. Esta es una herramienta para grabar pantalla. Ingresaremos. Y aquí iremos donde dice Añadir a Chrome. Añadir extensión. Ahora te pedirá que crees una cuenta. Podrás hacerlo con Google, Slack, Apple o SSO. O también está la opción de hacerlo con tu email. Crearás la cuenta. La configurarás. Y ahora te aparecerá de esta forma. Lo único que debes hacer es ir donde dice Record a Loom. Activarás la cámara o el micrófono, si eso quieres. Y podrás empezar a grabar la pantalla. Justo aquí. Escogerás si quieres grabar toda la pantalla, la ventana, una pestaña o solo cámara. Después irás a Start Recording y podrás grabar la reunión. También podrás acceder desde este icono de aquí, que es donde están las extensiones. Solo presionarás allí. Y aparecerá lo mismo que te mostré hace un momento. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!